Bueno gente, acá estoy desde Tres Cruces, preparándome ya prácticamente para salir a la calle, lloviendo, ha estado bastante, y qué decirles, que estoy preparando la nueva programación del nuevo cine uruguayo canal, estamos con varias películas, alguna en producción, estamos también con Mi Querida Miserable, que es una nueva película, también estamos con otras producciones como Mala Gente, Luna Sangrienta, que prosigue con Nuevo Staff, y bueno, muchas otras producciones y programas que vamos a estar emitiendo por el canal Nuevo Cine Uruguayo. Espérenlo que muy pronto nos venimos con todo, que pasen muy bien, chau chau.